¡Ah, qué bonito! ¡Ah! ¡No, mires! Y ya estás en la chapa, ¿no? Sí, tú. Ya sé que ahora veo. Hay más pilas, ¿no? Sí. Ahora están acabados los pil, ¿eh? No, queda punto. ¡Tapi, las que hay, las que hay ahí guardadas, son nuevas! Vale. ¡Ah! 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 Sí, sí. ¡Ah! 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 ¿Todo bien? ¡A verdad! ¡Ah! Hago una foto, que os voy a quitar todas las barras. Sí, acabo de hacer una foto, ahora estoy en vídeo. Sí, sí, ya está, es casi lo más esportivo, ha hecho. Estaba haciendo vídeo y yo sin peinarme. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Uy Por favor Ya está el chapo No, acá no No, acá no 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 Buenas tardes.